Arrancó el 2016, el año del mono de fuego de acuerdo a la astrología china. Se trata de un animal inquieto, vanidoso, manipulador y persuasivo. De acuerdo con los especialistas, será un año de conflictos. Entrando marzo, que es cuando comienzan los efectos de los signos astrológicos, va a haber muchas traiciones políticas, familiares, trabajo, en todo, hasta la calle. No va a faltar unas borucas. Don Diego afirma que si en 2015 hubo problemas económicos a pesar de tratarse de un año oveja, es decir, tranquilo, para este 2016 los bolsillos de los poblanos van a resentir más. En cuestiones climatológicas estará tranquilo. Eso sí, en materia de salud hay que estar preparados. Va a haber muchas gripas, pequeñas cosas de las que se entiende. Cuando entra ese animal a dominar, eso es, este año, lo dije por muchos medios, que va a ser unos fríos, pero bastante duros, sí, bastante, claro, en comparación de otras partes. Vamos a andar todos como changas, son los efectos, un poquito desinquietos, gritones, azorados y todas esas cosas. Digo, la cosa mundial también depende de cada país. Como ahorita hay países que están regidos por uno, hay conflictos, hija. En la política hay que estar preparados porque ya augura unas elecciones complicadas. Bueno, esta vez va a ser una trifulca tremenda. Va a haber muchos, muchos borucas. Cuando es un año pasivo, lo he dicho por muchos meses, va a haber, va a haber borucas. No, híjole, ni lo mande. Bueno, allá las personas se ponen como changos, se van a arrebatar ahí. Eso es lo que dicen los astros, ya veremos con el transcurso de los meses lo que acontece. Con imágenes de José Luis Cortés, Daniela Juárez, Azteca Noticias.